No soy responsable de lo que hicieron los demás, si viene un vividor a trabajar aquí a México, pues eso no es mi problema. Calladito te ves más bonito, es la lección que aprendió Tomás Boy. Las críticas que vertió el jefe contra el ex técnico del Atlas, Omar Azad, le costarán caro. Se espera una fuerte multa económica en su contra y desde antes de que lo anuncien ya le duele el codo, nunca más hablará mal de nadie. Lo que sí creo es que nos vamos a fijar, pero públicamente no voy a vertir ningún tipo de opinión al respecto, sobre todo en esta situación del descenso. El jefe defiende a su tribu, a los que integran su plantel. Ya sabemos cómo se las gastan en la comisión disciplinaria, por ejemplo yo sí creo que por ejemplo en el caso de Bozo ha sido expulsado injustamente y ha habido un trato diferenciado en ese sentido, pero ya sabemos cómo son las cosas en este país y lo que puedas hablar al respecto. Tomás Boy se autocensuró, simplemente no quiere más problemas.